¿Te la sabes? ¡Claro cariño! ¡¿Qué?! ¿Por qué? Porque... Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más aquí una reacción para que no os aburráis en vuestra casita Y esta vez con mamá Signus Estabas... Mamá, ¿estás contenta primero de todo? ¿Estás contenta de volver aquí? Contentísima ¿Sí? Sí Pues decirle cositas bonitas por los comentarios para que mi mamá... Muchas gracias, que me encanta todo lo que decís Que se ponga contenta, que se ponga contenta Suscríbete si todavía no estás suscrito Y ahora sí que sí, hoy le voy a enseñar a mi mamá Canciones mexicanas más populares de cada año Vamos a empezar por 1940 Y vamos a llegar hasta el 2021 En el 1940, ¿tú cuántos años tenías? ¿20 o 30 ya, no? Sí Lo menos Lo menos Espera, mamá, mi mamá es del 60 y... ¿Lo digo? Ay, claro ¡Del 64! No hay problema Vamos para allá 3, 2, 1 ¡Ah! Vamos a jugar un juego Tú te tendrás que elegir cuál es tu favorita Lo dices al final Vale ¿Vale? ¿Todas? Vale Vale Y vosotros igual Vais mirando todas las canciones y me decís cuál es vuestra favorita 1, 2 Y... ¡Ah! Bésame ¡Qué buena! Bésame mucho Ay, esta la he visto yo y todo Hijo femenete ¿La conoces esa? Sí, 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 sí Cuando era pequeña ¿Sí? Sí, el abuelo... Claro, tres canciones ¿Es del abuelo? Sí ¿Te la sabes? Claro, cariño Sí ¿Qué? ¿Por qué? Porque de pequeño la escuchaba mucho en casa del abuelo Te gustaba Jorge Negrete Más, claro Era un hombre de apuesto y guapete ¡Umm! Sí, sí, sí ¡Qué fuerte! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡No suelo bendito de Dios! Que me siga la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que veas como me pinto Ay, ay, ay Amo por Dios Solo mente una flea ¡Qué buena! Aps, a, un plato Solo mente una flea Para de agua ¡Madre mía! ¿A dónde te suena? ¡Uy, los Panchos también! ¡Uy! Es que aquí jugas con ventaja, mamá. ¡Madre mía! ¡Tú vas, tú vas! ¡Esto también! ¡Mamá, juegas con ventaja! ¡Yo nunca debo haber tenido el abuelo que tenía, el papá que tenía! ¡Me llevas 100 años de ventaja! ¡Vamos aquí, eh! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Píntame ángelitos negros! ¡Que también se van al cielo! ¡Todos los negritos buenos! ¡Pintor! ¡Que pintas con amor! ¡Que! 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 ¡Tú sabes que en el cielo! ¡Yo eso no lo sabía de ti! ¡También los quiere Dios! Pues cariño, pues el abuelo, el abuelo era levantarse y ponía el vinilo, como dice, que ha comprado, como Carmen, me he despeinado. Y ponía el que llamábamos el tocadiscos. Y estaba todo el día con canciones de estas. Y aquello, y la casa, todo el mundo pasaba por allí y escuchaba. ¡Wow! Los negritos buenos, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, y yo no sé lo que valga mi vida, pero yo... Los negritos buenos, amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso, y yo tengo tentación de un beso. Con amor se pagan, con amor se pagan, que bonitas las canciones. Y algún día te cobraré, sin ti no podré vivir. Te canto esta noche azul, por eso vengo a robarte. ¡Coco, rococó! ¡Coco, rococó! ¿Te la sabes? Ahí se apuesta la vida, y se respeta al que gana. Ahí en mi Dios, Guanajuato, la vida no vale nada. Que seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. También. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Estoy alucinado, espontáneo. La banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la banda, la tía, en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Ah, ya, ya, ya. Pero si esto hace mil años que no lo escucharás. ¿Aún te acuerdas? Cariño, pero mira, me están saliendo todas de ahí, las tengo ahí dentro. Pues yo era, yo era, por si no tendría, yo qué sé, más de nueve o diez años. Cuando las escucho, tú naciste en el 64, tú aquí aún ni habías nacido, había nacido papá. Pero claro que el abuelo ponía claro. Las ponía él, ¿no? Espectacular. Y agarraste por tu cuenta la parra. Tienes el alma de provinciana, hueles al hilo y rosa temprana. A ver, dejara fresca del río, con mil palomas, cacemino, guadalajara, guadalajara, la besatura, tierra mojada. Entonces, yo daré la media vuelta, y me iré con el sol. Que yo guardo tu sabor, pero tu yemas también, sabor de aquí. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero si yo te lo que reina, cariño a mis manos. Si nos dejan, postamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serás lo que soñamos. Uy, madre mía. Pues los dos sentimos mudo amor profundo. Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Madre mía. Recuerda esta. Me han vivido. Esta es mi favorita. Ayudame a vivir. Yo me quedo con esta, Fabián. Madre mía, yo me he vuelto loca. Yo me quedo con esta, yo me quedo con esta. Yo me voy a quedar con una que... No quiero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor. Mi mal de amor no te he ido, nunca te voy a olvidar. Mi mal de amor no te me ama, nunca te voy a olvidar. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Señorito. Hasta donde estés, Dios se va a olvidar. Hostia, qué fuerte. Es que es súper fuerte. ¿Cuántos años hace que no escuchas? Ahí está. Pues, desde que salimos de allí. ¿30 años? ¿Más, cariño? ¿45? Más. No, bueno, más no puedo, por ahí, claro. Sí, por ahí. ¡Wow! Eso se te queda aquí dentro, ¿eh? Ay, la llorona. También es de mis favoritas. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Pido un aplauso para el amor. Hoy ya no quiero que pasen los años. No, 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 no. No, 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 no. Es que... Es que... Es que... El amor no conoce el final. Mira, Rocío de Vulcan. Me enamoré. Decí en un pasar. Entre cuadros y revistas. También sentar esto. Hasta que... te conocí. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Cuánto daría por gritarles nuestro amor. O tú, la misma deseo. El amor que te ores que... Tengo todo exento a ti. No sé tú, pero yo te come... Como la flor, con tanto amor. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no. Amor prohibido murmuran por las calles. Eres fiel morena, canto de pasión y arena. Este es mi año, mamá. Es imposible que a mi lado, a mi lado. Nos he comprado, ahora a la mexicana. De cumbia, va, cuando y son. Y yo no sé olvidar. ¿Sabes quién es, no? Alejandro Fernández. El hijo de Fernández. De Fernández. ¡Oh, ya! ¡Hala! Es el hijo. Sí, sí, sí. Y nos hemos quedado justo por aquí. Ajá. Sexo, prudor. Oh, lágrimas. Abrazando por la vibra. Cosechando la alegría. No hay obstáculos en mi vida. Puba, azul. Y es que este amor es azul. como el mar a sol como de tu mirada ya no pares de bailar amame ven a bailar mi mariposa de amor mi mariposa de amor ya no reyes ¿te gusta Maná? me encanta ¿sabes que es mexicana? si la banda la banda no reyes te quiero morir junto a ti a no verte por eso me voy y el asima me voy a ir y todo fue mirame 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 esta me encanta mini했 interpreter minero porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver mientes me haces daño y luego te arrepientes así que corre,corre,corre corazón esta la pone mucho en el coche Carmen ahora De los dos Siempre fuiste el más veloz Seguro Creo en ti Y en este Amor Hoy tengo ganas De ti Hoy tengo ganas Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Nunca es suficiente Para mí Y tú te vas Jugando a enamorar Solo con verte Me hace suspirar Adiós Amor Yo fui de ti Recuérdame Aunque tenga Que emigrar Yo sé quién es amor a primera vista Dime cómo quieres que te quiera Este vaso se hace a tu manera Pide por esa boca Pulanenses Este video es solamente Se me ha hecho corto Mamá Lo has petado He viajado en el tiempo Desde los 40 He viajado Hasta los 80 largos Lo has petado Te las sabías casi todas Me encanta Una sorpresa espectacular Yo me la llevaba No me lo esperaba Pues bueno familia Si queréis que mi mamá siga descubriendo Música mexicana Puede decirlo en los comentarios Dadle like Suscribíos Y suerte Hasta pronto Mua